¿Cuáles son los temas en este momento que competen a su ministerio, teniendo en cuenta uno de los puntos que, digamos, es la ebullición en la sociedad, el tema agroquímico, sabíamos que había algunas propuestas para rever la ley o ir adaptándola? Mira, esto es la noticia que vos me da. La ley de Córdoba es la mejor ley que tiene el país lejos y es una de las mejores del mundo. Es decir, nosotros tenemos muchos correos que nos mandan distintos países pidiéndolo antecedentes. Que es mejorable, no hay duda que es mejorable. Que hay que ayornarle en algunos aspectos también. Ahora, lo que creo que nosotros tenemos que estar conscientes es una sola cosa. No existe agroquímico inocuo. No existe. Es decir, primera definición básica. Todo agroquímico, toda sustancia derivada del petróleo o sintética, tiene que tener su prevención en su manejo. Es como todas las cosas. Entonces nosotros estamos hoy peleando muy fuerte en el conocimiento del manejo de estos productos y en la prevención. Estamos dando curso a los chicos del colegio, de la primaria, secundaria. Estamos editando unos CD para darle para que las maestras puedan dictar clase. Nosotros creemos y estamos convencidos que es la única forma de tener prevención desde el origen, o sea, los chicos son los que realmente corrijen a los padres. Porque los que estamos grandes ya en medio de edificios nos cambian el paso. Estamos haciendo muchos cursos con respecto a la policía, con respecto a los jueces de paz, a los jueces de falta. Estamos viajando justamente en un carranco, hubo un lobulaje, hubo uno la semana pasada, la otra semana, con todos los policías. Sí, y el 14 de hoy. Claro, estamos haciendo mucho hincapié en eso. Pero el señor gobernador, conforme con eso, nos pidió que también investigáramos y desarrolláramos un plan de agricultura sustentable, o sea, orgánica.